Música Gastón, momento especial y... no sé qué decirte la verdad porque te veo y la verdad es que me pongo en tu piel pero debe ser muy difícil Sí, la verdad que sí momento difícil, ¿no? Y... Yo a mis compañeros siempre les pido que dejen todo que den el 100% y yo no estaba acá sentía que le fallaba a ellos y... y bueno, por suerte las cosas salieron pudimos sumarle a tres en un partido muy complicado Quiero agradecerte en nombre de todo el hincha porque lo que te pasó en la semana volver, ponerte la camiseta, la cinta y encima ganar el partido creo que los hinchas tenemos que estar mucho más que agradecidos El esfuerzo de todo creo que mis compañeros no quieren estar en la situación que estamos y... y luchamos para salir y... bueno que este sea un envión también y... y que nos sirva para salir ahí del fondo Gracias Gastón Gracias a vos Música Música